El módulo electivo El módulo electivo La materia que nos falta por ver Y este repaso acerca de todo lo que hemos hecho En función de la electricidad y el magnetismo Pero enfocado en la materia que la semana pasada pasé muy rápido Entonces la semana pasada intenté abordar mucha materia Que fue los últimos 20 minutos En realidad ahora se puede hacer una clase entera Y de eso nos vamos a llegar hoy A intentar entender bien esa materia de electricidad y magnetismo Estoy atento a todas sus preguntas Intenten preguntar todo lo que puedan Para que podamos hacerlo bien Habíamos dicho que la fuerza magnética Una parte de la fuerza de Lorentz Que es esta que está acá Corresponde a la interacción que tiene una partícula cargada Con un campo magnético Esta interacción no es Como lo habíamos dicho veces pasada Es espontánea Pero lo que voy es que no ocurre Mientras la partícula está en reposo Yo tengo un campo magnético En una cierta dirección Yo tengo la partícula acá Si está quieta La partícula no va a sentir nada ¿Sí? En cambio si la partícula se comienza a mover Va a sentir una fuerza ¿Qué fuerza? Esta fuerza de acá ¿Cómo se mide esta fuerza? Siempre se va a medir en newtons Y la dirección de esta fuerza Va a estar dada por la regla de la mano derecha Que ya hemos visto hartas veces Esta es mi mano derecha Esta de acá es mi mano izquierda Y para que ustedes lo puedan ver bien Lo voy a hacer con la mano izquierda Para que se vea el mismo Porque estamos como reflejados en un espejo Entonces En realidad Lo que ustedes deberían ver en sus manos Es algo como lo que yo les muestro acá Entonces Vamos a definir Más adelante Que cada uno de estos dedos Que están perpendicular unos con otros Representa cada uno De los elementos de esta fórmula Uno va a ser la fuerza Otro va a ser la velocidad Con la que se mueve la carga Y el otro va a ser el campo magnético Al que está sometido esta carga Entonces Recordando un poco Que la Q representa la carga B representa la velocidad de la carga Y el B larga Es el campo magnético ¿Sí? Entonces Vamos a tener una partícula Que está viajando En este caso Hacia Hacia mi ¿Cierto? Vamos a tener Que esta carga Tiene una velocidad B Una carga Q Luego le vamos a ejercer Un campo magnético ¿Sí? El campo magnético Va saliendo de la pantalla ¿Ok? Y por la regla De la mano derecha Entonces la vamos a hacer Me voy a poner de pie Un poco más acá Para que puedan ver mi mano Si tengo la mano acá La carga que viene En esta dirección Con el dedo índice Marco la dirección Con el dedo Del medio Marco el campo eléctrico El campo magnético En este caso sale De la pantalla Entonces va así ¿Sí? Y con el pulgar Hago las veces de fuerza Todo esto son Los vectores De velocidad Campo magnético Y fuerza ¿Sí? Entonces si los pongo En esta configuración Con la regla De la mano derecha Me da que la fuerza Va para arriba Entonces háganlo Ustedes en la casa Miren la pantalla Pongan con su mano derecha La dirección Con el El dedo índice El campo magnético Que va saliendo De la pantalla Con el dedo del medio Y la fuerza va a ir Con el dedo pulgar ¿Ya? Entonces con eso Tenemos Esta definición De la regla De la mano derecha Y de todas Estas cantidades Que finalmente Representan La interacción Que tiene una partícula Cargada A una cierta velocidad Con el campo magnético Con un campo magnético Cualquiera En este caso El campo magnético Es uniforme ¿Qué significa Que sea uniforme? Nosotros ya hemos hablado Que era el campo magnético ¿Cierto? Son las direcciones Que sigue Una partícula Que tiene Una cierta magnetización Y Por uniforme Me refiero a que Están todas orientadas En el mismo lugar Son como Piénsenlo como en No sé Cuando ustedes tienen Los lápices De mina Los típicos lápices De mina Los ponen en la mesa Si los ponen desordenados Van a quedar todos Los lápices cruzados No sé qué Pero si a ustedes Se les ocurre Juntarlos todos Y ponerlos todos En una dirección A eso le vamos a llamar Uniformidad ¿Sí? O sea que están todos Orientados En una cierta dirección Entonces volvemos A la A la Fuerza magnética A la parte De Lorentz De La parte magnética De la fuerza de Lorentz Y tenemos esto ¿Sí? Que la fuerza sin vector Va a ser la multiplicación De esas tres cosas De la carga De la velocidad Y del campo eléctrico Y la dirección La va a dar La regla de la mano derecha Entonces tenemos La regla de la mano derecha Que mezclando Estas tres cosas Forman esta fuerza ¿Sí? Mezclamos carga Velocidad Y campo magnético Y me da la fuerza Ahora ojo Esto solo pasa Cuando las Fíjense en su mano derecha La única condición Para que esto sea cierto Esta fórmula de acá Sea cierta Es que todas las componentes De la Que están en interacción En este caso La velocidad Y el campo magnético Esas dos componentes Sean perpendiculares ¿Sí? Si no forman un ángulo De 90 grados Esta cosa no funciona ¿Ya? No es ese el resultado De todas formas La La regla de la mano derecha Si me ayuda Para saber la dirección Que tiene la fuerza ¿Sí? La fuerza siempre va Perpendicular al plano Donde están estas cosas Entonces aquí tengo La dirección De la velocidad Aquí tengo el campo magnético Y siempre se va a mover En algún cierto ángulo Da lo mismo cual Lo importante es que La fuerza siempre va a ir Perpendicular Va a ir para arriba Por el pulgar ¿Sí? Y esta fórmula se va a cumplir Siempre y cuando El campo magnético Y la velocidad Sean perpendiculares ¿Ya? Entonces Vamos a tener Que gracias a esta fuerza Vamos a generar Distintos movimientos Para una carga Que esté moviéndose ¿Ok? Entonces Acuérdense que Tenemos una notación De tres dimensiones Una regla de la mano derecha Que tiene tres dimensiones Fíjense O sea Ancho Alto Y largo ¿Sí? Pero el problema Es que cuando ustedes Se lo pregunten No se lo van a poder Preguntar en tres dimensiones Porque el papel Tiene dos dimensiones Entonces ¿Cómo yo puedo representar Algo de tres dimensiones En dos dimensiones? Los físicos Hicieron una Una notación Para los vectores Que están en tres dimensiones O sea Si se ponen en el caso De la pantalla Los vectores que están saliendo Los que van hacia ustedes Tienen una Una notación ¿Sí? Son un circulito Los vectores que vienen Hacia adentro de la pantalla Los que van entrando En la pantalla Son una cruz ¿Por qué? Porque es una notación O sea Yo tengo que tener Un lenguaje Para poder entender Cómo está funcionando O cuáles son las condiciones De la física del problema Y se inventó Esta Esta notación Yo la resumo En esta cosa que está acá Entonces Si yo veo Que la flecha está saliendo O sea Veo la parte de acá Arriba de la flecha ¿Cierto? Voy a ver este círculo Entonces Yo ya sé que están Saliendo de la Que está saliendo De la pantalla ¿Cierto? En cambio Si yo veo la cruz Significa que estoy Viendo la parte de atrás Del vector Entonces este vector Por ejemplo Los que están acá Están todos entrando Porque todos veo Solo la cruz Entonces imaginen Que este campo Son puros vectores Que están entrando En la pantalla ¿Sí? Por lo tanto Cuando o apliquemos La regla de la mano derecha Para la partícula Que se está moviendo Que es esta que está acá Voy con mi velocidad ¿Cierto? Que es mi dedo índice Voy con la velocidad Voy con mi campo magnético En este caso El campo magnético Siempre es representado Por el dedo del medio Y ahora va a ir entrando ¿Cierto? Entonces Puedo hacer todo este movimiento Con el campo magnético Pero en este ejercicio El campo magnético Está entrando ¿Cierto? Entonces lo tengo que mover Lo tengo que poner así ¿Sí? Y la fuerza Va a ir hacia arriba O sea En este caso Hacia arriba ¿Sí? Para una partícula Que esté acá Entrando al campo magnético Va a estar La fuerza Empujándola Hacia el centro ¿Sí? Y se va a formar Un movimiento circular Ya hemos visto El movimiento circular Sabemos las ecuaciones Del movimiento circular Y Podemos ir viendo Cómo va cambiando Esta velocidad Por el movimiento circular Entonces Por ejemplo Se forma el movimiento circular A ver si me puedo acercar Un poco más Ahí Acá se forma El movimiento circular ¿Cierto? Va por acá Va por allá Después sube Después baja No sé qué En fin Por ejemplo Esta partícula de acá Tiene velocidad Hacia abajo Justo hacia abajo ¿Sí? Tiene velocidad Marcada por el dedo Índice Hacia abajo El dedo del medio Marca el campo magnético Entonces va hacia adentro Y va a quedar así ¿Cierto? Y la fuerza Me da tal cual Lo representa La La flecha roja ¿Sí? Así es como funciona La regla de la mano derecha Hágalo en su casa Es enredado a veces Sobre todo porque a veces Uno se le olvida Bueno, cuál es cuál Velocidad Campo magnético Fuerza Siempre se confunden Estas cosas Entonces Es bueno que hagan ejercicios Para que puedan saber Cómo Cómo salen estas cosas ¿Ya? Ya, pues entonces Seguimos Vamos a hacer un ejercicio Un poco rápido Dice La figura se muestra Un electrón Que ingresa en la zona Z Donde existe un campo magnético Constante De tamaño B Perpendicular A su dirección De incidencia De acuerdo a esto En la zona Z El electrón Entonces Sabemos que El campo magnético Está aquí Perpendicular Importante eso Acuérdense que es perpendicular A la dirección de ingreso Entonces la velocidad Y el campo magnético Van perpendiculares Y va hacia abajo En este caso ¿Qué pasa con el electrón? Ahora Acuérdense que Esta es una pregunta Súper truculenta Estramposa Porque les ponen Un electrón Acuérdense que Todas las cargas Que nosotros Estamos analizando Son cargas positivas ¿Sí? Entonces La regla de la mano derecha Es para una carga positiva ¿Ya? Cuando yo tengo Una carga negativa El movimiento es contrario ¿Sí? O sea En vez de usar La mano derecha Voy a usar La mano derecha Voy a usar La mano izquierda ¿Ya? Entonces En este caso Si nos analizamos Con la regla De la mano derecha Vamos a tener Una velocidad En este sentido El campo magnético Va a ir hacia abajo Y la fuerza Que está en mi pulgar Va a ir entrando En la pantalla ¿Sí? Pero nosotros sabemos Que no tenemos Que usar la regla De la mano derecha Tenemos que usar La regla de la mano izquierda Y hacer lo mismo La partícula va entrando El campo magnético Sigue siendo El dedo del medio ¿Sí? Y la fuerza Va a ir con el dedo pulgar De la mano izquierda ¿Por qué? Porque es una partícula negativa Acuérdense Que Las partículas negativas Funcionan con la regla inversa Entonces En este caso La partícula debería salir De la pantalla ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa con el electrón? Aumenta rapidez Disminuye rapidez Mantiene velocidad Se desvía Sí, sabemos que se desvía ¿Hacia dónde? ¿Hacia el interior del plano O hacia afuera del plano? En este caso es Hacia afuera del plano ¿Por qué? Porque es un electrón Si no fuera un electrón Si fuera una carga positiva Seguiría la regla De la mano derecha Y se iría hacia adentro Como es un electrón Va al revés Entonces acuérdense Que el electrón Tiene carga negativa Y por lo tanto Tenemos que El concepto está al revés ¿Sí? Y en este caso Se desvía hacia Afuera del plano Vamos a analizar Otro Otro caso ¿Sí? O sea No es otro caso Es otro fenómeno Cosas curiosas Que pasan en la naturaleza Y que al final Terminan como ligando Todas las Ligando un par de cosas Entonces ¿Qué pasó? Hubo un caballero Que se le ocurrió Pasar una corriente Y se dio cuenta Por un cable Y se dio cuenta Que Por el cable Se generaban Al hacer pasar La corriente Se genera Un campo magnético Entonces Hago pasar La corriente Un flujo de corriente Y se genera Un campo magnético Ahora ¿Cómo es este campo magnético? Ahí está Mostrado ¿Cómo se detecta El campo magnético? En general Se ponen partículas Que sean Magnetizables Y que se orienten Según las líneas Del campo Por ejemplo La brújula Se orienta Según las líneas Del campo De la Tierra Y por eso Sabemos Para dónde Está el norte Entonces Ponemos muchas Brújulas Pequeñas En este sentido En esta área Y el campo magnético Se ve Tenemos una visión Del campo magnético Entonces Cuando pasamos Esta corriente Se forma Un campo magnético En este caso Este campo magnético Es circular Y tiene una cierta dirección Entonces Cuando no tengo corriente El campo magnético Apunta según El campo magnético De la Tierra Entonces La parte norte Apunta hacia el norte Y la parte sur Apunta hacia el sur O sea Al revés La parte norte Apunta hacia el sur Y la parte sur Apunta hacia el norte Cuando hago pasar Una corriente El campo magnético Le gana Al de la Tierra Entonces Es más intenso Como es más intenso Gobierna El movimiento De las brújulas ¿Sí? Entonces Ahora se ve Que el campo magnético Tiene esa Circulación ¿Sí? Va en este sentido Como lo sabemos Entonces Vamos a usar La regla De nuevo De la mano derecha ¿Sí? Entonces En este caso Usamos la regla De la mano derecha Y nos da Este movimiento Con la mano Perdón Ahí Ah, no, está bien Ya, pues entonces Nos da este movimiento Con la mano Y genera que todas Las agujas Se orienten Según Cómo se orientan Mis dedos Entonces Subo con La corriente El dedo pulgar Ahora Ejemplifica La corriente Subo Con la corriente Doblo Con los dedos Y eso me da La dirección Del campo magnético ¿Sí? Entonces Aquí está Mejor puesto Tenemos la mano derecha Que sube ¿Cierto? Y al subir Hacemos ese movimiento Que está haciendo El señor Con la mano Y genera El campo magnético En esa dirección Es importante Saber en qué dirección Se genera El campo magnético Para después Saber Cómo afecta A otros cables Que están Vecinos ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio En un ratito Entonces Una corriente eléctrica Produce un campo magnético ¿Sí? Según La regla De la mano derecha Entonces ya tenemos Dos reglas De la mano derecha La primera es que La fuerza Va según La velocidad De la partícula Y el campo magnético ¿Cierto? Y la segunda es La corriente El movimiento Genera un campo magnético ¿Sí? Entonces Tenemos Ese movimiento Y vamos a hacer El ejercicio Que les dije recién ¿Sí? Entonces Tenemos acá Dos cables Que son vecinos ¿Sí? Un cable Tiene una cierta Ambos cables En este caso Tienen la misma Corriente En la misma dirección ¿Sí? Entonces tenemos Un cable azul Que tiene una corriente Hacia arriba Y un cable rojo Que tiene corriente Hacia arriba también ¿Ya? ¿Cuál es la dirección Del campo magnético Generado por Los alambres De corriente? Entonces Tenemos este 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 alambre Que tiene corriente Y tenemos que calcular ¿Cuál es la dirección Del campo magnético? En este caso Tomamos la mano derecha Subimos Y vemos que En esta parte Están todos entrando Y acá Por esta parte Están todos saliendo ¿Cierto? Giro Aquí están Entran al papel Salen del papel ¿Cierto? Como estamos viendo Estamos analizando El campo magnético Si vemos que En esta parte Entra el papel Estamos viendo La parte de atrás De las flechitas Y sabemos que La parte de atrás De las flechas Está simbolizada Por estas cruces Por el contrario Nos damos la vuelta Y por acá Vemos el inicio De las flechitas ¿Cierto? Si se fijan la mano Aquí vemos El inicio de la mano Y en la mano Tengo los Los circulitos ¿Si? ¿Qué le pasa A los alambres Debido a la fuerza magnética? Tenemos que entonces Ver Cómo afecta Este campo magnético A esta corriente ¿Si? Entonces La corriente Significa Que hay un movimiento De cargas Que hay una velocidad De cargas ¿Cierto? Las cargas En este caso Están yendo De abajo Hacia arriba Entonces la dirección Es así Tomamos la regla De la mano derecha De nuevo Velocidad Hacia arriba Campo magnético El campo magnético Es el que genera La corriente De acá al lado ¿Si? Que de aquí Del cable Hacia este lado Son puras cruces Entonces Todo el campo Está entrando En El En el papel O en la pantalla O en la pantalla En este caso Va entrando Así ¿Cierto? Ah perdón Para el revés Ahí ¿Cierto? Va entrando Entonces aquí entra 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 A todas direcciones Entonces Sabemos que La dirección Va hacia arriba La velocidad Luego el campo Magnético Está entrando Y nos dice Que la fuerza Magnética Va en este sentido Va hacia el cable Azul La fuerza Magnética Ejercida Desde el campo Magnético Azul Hacia la velocidad Roja Hacia la corriente Roja Es En este sentido ¿Si? Porque tenemos La regla De la mano derecha De nuevo Acuérdense Ahí está el campo Magnético Entrando La velocidad Hacia arriba Y la fuerza Entonces Sabemos que Según esta fórmula De acá Que es la regla De la mano derecha La dirección De la fuerza Es hacia El señor Azul ¿Si? Entonces A ver Para que vean Un poco mejor Ahí tenemos La fórmula La fuerza Es igual a la carga Por la velocidad Por el campo Magnético Y tiene dirección Según la regla Según la regla De la mano derecha Ya la vimos recién ¿Si? Entonces Ahora voy a aparecer Y vamos a ver El otro efecto El efecto Desde el rojo Hacia el azul Entonces Lo ponemos Lo ponemos En palabras Así Entonces En esta parte Está entrando En esta parte Está saliendo ¿Cómo afecta Este campo magnético Generado por esta varilla Por esta corriente A la corriente A la corriente Que está en la parte azul Veamos Regla de la mano derecha No Velocidad La corriente Se está moviendo En este sentido Entonces La velocidad Va para arriba El campo magnético En este caso Está Saliendo de la pantalla Acuérdense Aquí Salgo De la pantalla Entonces va apuntando Hacia ustedes ¿Si? Entonces tengo La velocidad Tengo el campo magnético Y ahora tengo la fuerza Entonces Me apunta Hacia El cable rojo ¿Si? Entonces Si tenemos Las dos fuerzas Una apunta hacia acá La otra apunta hacia allá Tenemos que las fuerzas Se están juntando Entonces en este caso Los cables se acercan Entonces va a haber Una especie De acercamiento En los cables Por causa De estos campos magnéticos ¿Qué pasa Si ahora doy vuelta Una dirección Del cable Entonces uno va Hacia arriba El otro ahora Va hacia abajo ¿Si? En este caso Tenemos que hacer lo mismo El primer cable Analizar ¿Cuál es su campo magnético? Ya lo vimos En esta parte De aquí Hacia Es mi derecha Así que de aquí Hacia mi derecha El 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 Campo magnético Va entrando Y por el otro lado Va saliendo ¿Cierto? La misma historia Pero ahora Tenemos que analizar La otra velocidad Porque ahora Antes teníamos Una velocidad Que subía Ahora la velocidad Tiene que ir bajando ¿Si? Si baja esta cosa El campo magnético Sigue siendo En esta dirección ¿Cierto? Hacia adentro Que va entrando Antes teníamos Que se acercaba Y ahora lo damos vuelta Y tenemos que El cable El cable se está Como alejando Del cable azul ¿Si? Entonces Según la regla De la mano derecha Tenemos que El cable rojo Se aleja Del cable azul Hacemos lo mismo Para el cable rojo Entonces Vamos a analizar Cuál es primero Cuál es primero El campo magnético Del cable rojo Y luego Cómo afecta Este campo magnético Del cable rojo Al cable azul Vamos con el campo magnético Del cable rojo Bajo Y giro Y veo que En esta parte Estoy Saliendo de la pantalla Y por el otro lado Estoy entrando ¿Si? Entonces De aquí hacia allá Salgo con círculos Y de aquí Hacia Hacia mí Entro con cruces ¿Cierto? Analizamos entonces Ese concepto De que En este lado Donde está el cable azul Hay solo un campo Que está Entrando en el plano Entonces el campo magnético Va así Va entrando Y lo analizo Según la regla De la mano derecha De nuevo El campo está acá El campo entra Así La velocidad De esta cosa Va para arriba ¿Cierto? Y me da Que la fuerza Magnética Generada por este Campo magnético Es Hacia afuera Entonces finalmente Estas cosas Se están alejando El cable rojo Se va hacia la derecha Y el cable azul Se va hacia la izquierda Se van en direcciones opuestas Vamos a hacer Una pregunta Que está en el ensayo Demre Que hizo O sea Que subió Hace No sé Tres meses Será Lo hicimos ya Una vez Vamos a hacerlo De nuevo Entonces ¿Qué pasa? Nos preguntan ¿Cuál es el vector Campo magnético En el punto P? Si es que la corriente Está saliendo Acuérdense Fíjense Aquí tenemos La misma notación Que hemos estado Viendo todo este rato Esta corriente Está saliendo O sea Va hacia ustedes ¿Sí? Se está moviendo Hacia ustedes Por lo tanto El campo magnético Que genera esta cosa Lo vamos a ver Como Lo que vimos recién Corriente Campo magnético Va así Entonces Si se acuerdan De esta figura Acá Las velocidades Siempre son tangenciales ¿Sí? Igual que el campo magnético El campo magnético Es tangencial O sea Siempre va 90 grados A el movimiento De este mono De la carga Entonces Si tenemos una carga Aquí Tal cual Como lo muestra La figura Sube Genero el campo magnético ¿Cierto? En este caso El campo magnético Va así Y hago que La partícula P Suba Entonces Tenemos que buscar El vector Que va así Generando este Campo magnético En este punto Por mucho Que el campo magnético Que genere Una corriente En un cable Sea circular Cuando yo Lo analizo En un punto En ese punto Es una línea recta No es una curva ¿Sí? Ojo con eso Entonces En este caso Apunto hacia arriba Como lo dice La regla de la mano derecha Va así Y Acá Es la respuesta Correcta Vamos a hablar ahora A causa De la fuerza eléctrica Del motor De corriente Continua ¿Sí? El motor De corriente Continua Es Eh Usando Una corriente Usando Un Imán ¿Sí? Yo puedo generar Un movimiento Cinético O sea Transformar La energía Eléctrica Y Magnética En energía Cinética ¿Cómo lo logro? Si se fijan acá Si hago pasar Una corriente La corriente Va a pasar Por este cable Por acá ¿Cierto? Va a ir en una dirección Y acá yo tengo Un imán Y ese imán Dice que las líneas De campo Van En una dirección Entonces el campo Va para allá La corriente Va hacia allá ¿Cierto? Ustedes puedan hacer El ejercicio en la casa De tomar su mano derecha Ver Eh Campo magnético Va en esa dirección ¿Cierto? El La corriente va entrando ¿Cierto? Y la fuerza En este caso Lo empuja hacia arriba Si yo doy la vuelta La corriente Eh Va a ir en el otro sentido Va a ir Chuta No lo puedo hacer Ahí La corriente va en este sentido Así ¿Cierto? Va entrando en la pantalla Va entrando en la pantalla El campo magnético Sigue siendo El mismo Entonces tengo que orientar Mi campo magnético Así ¿Cierto? Entonces No lo estoy logrando Es Así No, tampoco Es Eh Ya bueno La cosa es que Si ustedes lo logran Hacer en la casa Les va a dar Que la fuerza Va a ir hacia abajo ¿Si? Era más fácil hacerlo En este de acá No tengo que doblar tanto Subo con la Entro con la corriente Mi campo magnético Me tira hacia el otro lado Y lo subo con la fuerza Eléctrica ¿Si? Eh Ahí vamos a ver entonces Una especie de movimiento Porque hay una parte Del campo magnético Que lo tira hacia arriba Una velocidad Perdón Que lo tira hacia arriba Y Eh Una fuerza Producida por la velocidad Que tiene esta corriente Y el campo magnético Lo tira hacia arriba Y el otro lado Lo va a tirar hacia abajo Entonces vamos a tener Como Esta como Cosa que va a estar Inclinada ¿Si? Cuando pase eso El Esta espira Este círculo Se va a comenzar a mover Y va a comenzar Este movimiento Eh Rotatorio Y va a generar Este motor Entonces Yo siento que este motor Es un Un paso súper importante Porque Porque si bien Claro Un motor un poco rupestre Eh Rústico No se que Todo lo que quieran Finalmente Es el motor Que le dio la idea Para todo el resto Del avance Tecnológico En función De la electricidad Y el magnetismo Que básicamente es todo O sea No tendríamos internet Sin No tendríamos nada Básicamente Es terrible Viviríamos como Vivieron en El 1850 Ya pues entonces Vamos a Ahora Para mezclar Estas dos cosas La electricidad Y el magnetismo Si Porque Ya vimos que Si tengo una corriente Eléctrica Que está en una dirección Genera un campo magnético Entonces La corriente Es el cambio De El movimiento El cambio De posición De los electrones Cierto Entonces la corriente Está haciendo Que los electrones Se muevan Cierto Va moviéndose Se mueve Y en su paso Va haciendo Este campo magnético Si La pregunta es al revés Que pasa si yo le pongo Un campo magnético Al electrón Se moverá Entonces Se mueve el campo magnético Si es que Genero un cambio Del El Perdón Se mueve el electrón Si es que genera un cambio En el campo magnético Y eso se lo preguntó También Faraday Hace un montón de años Más de 150 años Y Él descubrió que sí Que Claro Que si yo muevo El campo magnético Generado por algún Elemento Material No sé Y yo cambio Ese campo magnético Voy a generar Un movimiento De los electrones Entonces Lo que hizo este caballero Fue poner Este Esta bobina Que tiene una corriente Circulando Si hay corriente Circulando Hay campo magnético Dentro de esta bobina La grande que está acá Y comenzó a mover Esta bobina Dentro de otra bobina Una bobina Es Un set De anillos De Cable circular Lo vamos haciendo circular Lo vamos poniendo Uno sobre otro Y se genera esta cosa Como una torre De puros círculos De cable General de cobre Y Se movía esta cosa Y se generaba Una corriente Que era Detectada Por este Galvanómetro Entonces Se comprobó Faraday lo comprobó Que el cambio En el flujo Del campo magnético Genera una corriente Ahora suena Super esotérico De eso del cambio Del flujo Del campo magnético Entonces vamos a definir Primero Que es el flujo El flujo Ya lo habíamos hablado La semana pasada El flujo Corresponde A cuánta Cuanto de algo Sale por unidad De tiempo Y por unidad De área Por ejemplo El flujo De personas En el metro Tengo una puerta Que tiene un área Y caben tantas personas Por segundo Y eso es un flujo El flujo De la manguera O de este grifo Es cuánta agua Sale por unidad De área Por unidad De tiempo Es lo mismo El campo magnético Entonces vamos a tener Que en un cierto tiempo Tiene que haber Una cantidad De líneas De campo ¿En dónde? En una cierta área Yo tengo que definir Un área Para que sea Un flujo Si no No es flujo Entonces en esta área En esta área circular Que definí acá Caben No sé En este caso Son cinco líneas De campo Lo que nos dice Faraday Es que si yo cambio El flujo En el campo magnético Voy a generar Una corriente En el cable Que está acá Entonces tengo Dos posibilidades De cambiar El El flujo Del campo magnético La posibilidad Uno Es mover el imán Y la posibilidad Dos Es mover la superficie ¿Sí? Vamos a Analizar ambas Si yo muevo el imán ¿Sí? Yo muevo el imán Y voy a tener que Por ejemplo Acá El área Va a estar acá Esta área circular De acá Y el imán Es este Hay muchas líneas De campo acá Y si lo voy acercando Van pasando Líneas de campo Van pasando Líneas de campo Voy cambiando El flujo Mientras yo voy Moviendo Este monito Y hay un momento En que pasan Muy pocas líneas De campo Porque está el imán Ahí adentro Y ese es como El mínimo Y luego tenemos Si lo seguimos Moviendo Va a ir cambiando De nuevo El flujo De nuevo El flujo Es cuántas líneas Van pasando Por unidad de tiempo ¿Sí? Entonces tenemos Muchas líneas Poca línea Mucha línea Poca línea ¿Sí? Finalmente El flujo Como les dije recién Va a cambiar Porque cambia La cantidad de líneas De campo Que cruza el área Esa área que está acá Esa área azul El área Acuérdense Que es una superficie Es un Un espacio En dos dimensiones Perdón Ese espacio En dos dimensiones Si pongo Una mesa Por ejemplo La mesa Tiene una superficie También tiene Un volumen Pero el volumen Es en tres dimensiones ¿Sí? Este flujo Entonces Va a generar Eh Un Una corriente Que es lo que dice Faraday Ahora La ley de Faraday Nos dice que Claro Si yo Inducir Si yo hago Perdón Si yo Que las líneas De campo Cambien Van a interactuar Con la corriente Van a interactuar Con los electrones De este material Y se van a comenzar A mover Y van a marcar Van a marcar Algo distinto De cero Eso es lo que nos dice Faraday Que nos dice Eh Se pusieron a estudiar Esta cosa Entonces Faraday dijo Ya Esta cuestión Pasa siempre Entonces es una ley Cada vez que Yo cambio Las líneas de campo En En un cierto Material Este material Responde Y genera Un Una corriente Si Pero después Lenz Un científico Un científico Alemán Creo que era Lenz dijo Que este cambio En la En Este cambio De flujo De las líneas de campo Produce Un voltaje Tal que Se genere Lo inverso Por ejemplo Si yo Le echo Mucha sal A No sé La sopa El cambio Inverso Lo que naturalmente Debería hacer yo Es echarle más agua Para que La concentración No sea tan alta Entonces Eso es más o menos Lo que hace la naturaleza La naturaleza Busca el equilibrio Entonces Si originalmente Pasaban Diez líneas de campo Y después Pasan cinco Bueno Yo voy a tener que generar Con la corriente nueva Las cinco líneas Que me faltan ¿Sí? Entonces La vamos a ver Un poco así Voy a ver Un imán entrando En el que las líneas de campo Están entrando ¿Cierto? Las líneas van del norte Al sur Del norte Al sur Entonces acá están entrando Las líneas Yo tengo que hacer Una corriente Tal que Cuando yo haga Este movimiento De la mano derecha A un campo contrario ¿Sí? Entonces Cuando el mono Este se mueve Entran las líneas de campo Y tengo que generar Un campo Tal que las líneas salgan ¿Cómo genero un campo Para que las líneas salgan? Bueno Depende de cómo Haga correr la corriente Si la corriente es Eh Me voy a ponerte bien Si la corriente es En un cierto sentido Por ejemplo Eh Así El campo se va a generar así ¿Cierto? Y voy a generar Un Un campo eléctrico En una cierta dirección Si va en el otro sentido Bueno Va en la otra dirección ¿Sí? Entonces En este caso El campo magnético Está Aumentando Voy aumentando Las líneas de campo ¿Cierto? Por lo tanto Tengo que generar Un campo magnético Que le reste Esa línea de campo ¿Cierto? Y En este caso Se genera una Una corriente Inducida Se llama ¿Qué hace eso? Gira y gira En esta dirección Ustedes pueden comprobar La casa Que si giran En esa dirección Se genera un campo magnético En Colines de campo Que salen La misma historia Si es que yo me alejo Si me alejo Voy a tener que generar Un campo Contrario O sea Que vaya Hacia el otro lado Y se genera Y se genera Una corriente Inducida Para el otro lado Entonces En este caso ¿Qué sentido Debe tener La corriente Para generar Un campo magnético Opuesto Al que está Entrando? Entonces En este caso Está entrando El campo magnético ¿Cierto? Tengo que generar Un campo magnético Ahí está El campo magnético Entrando Hay mucho campo magnético Entrando Tengo que generar Un campo magnético Que se vaya En la dirección Contraria ¿Cierto? Como tengo que generar Ese campo magnético En dirección contraria Tengo que ver Cómo genero Este campo magnético Tomo la regla De la mano derecha Y Si se fijan acá Hago girar Esta cuestión Y me da Que el campo magnético Si sigue esta línea Va a ir entrando Y va a generar Entonces En este caso El campo magnético Que yo quiero generar ¿Si? Entonces Tengo que La regla De la mano derecha Me dice Que debo seguir Las líneas De La dirección De la flecha Y Y se genera Este campo magnético En esa dirección Para que Anule El campo magnético Que está acá Entrando ¿Cierto? Y es así Entonces Finalmente Vamos a hacer Un recreo Una pequeña pausa Y acuérdense Que estamos Siempre Recordándoles Que aprovechen Que están en cuarto medio Y Que hay un concurso Para la gente Que está en cuarto medio Que corresponde Al emprendimiento ¿Si? Entonces Si tienes algún sueño Alguna idea O algún proyecto Participa en AprendoEmprendo.cl Es un concurso De emprendimiento Ya les he hablado Hurtas veces de esto En el que Los finalistas De este concurso Se reúnen en Santiago Comparten sus ideas Vienen alumnos Y profesores De todo Chile Y el que gane Se va a ir a Silicon Valley Que es Una parte En Estados Unidos En la que Todos estos emprendimientos Siempre son muy bien valorados Y tienen mucha Buena Buena acogida Entonces generalmente Salen los proyectos A la vida Y cobran 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 vida Estos proyectos Entonces la idea Es que ustedes participen ¿Cómo se participa? Métanse a la página AprendoEmprendo.cl Hagan grupos De a dos personas A lo más Y estas dos personas Tienen que tener Un profe guía Que tiene que ser del colegio Entonces Se inscriben En AprendoEmprendo.cl Suban su idea Su proyecto Si quieren Se pueden meter ahora En el recreo Para que vean Los proyectos Que se han subido Después tienen que hacer Un par de 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 test Llevar a cabo Unos tutoriales Y Con eso se participa De ahí sacamos Los mejores Y se vienen todos A Santiago Y participan Todos juntos Como En la buena onda Para compartir las ideas Y etcétera Ya vamos a hacer Una pequeña pausa Y seguimos un ratito Voy a dar Cinco minutos Menos Tres minutos Y seguimos un ratito 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 Gracias. 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 Bueno, entonces, volvemos. Vamos todos, ¿no? volvemos a hablar de nuevo entonces de cómo cambiar el campo el flujo del campo magnético entonces ya vimos recién que una posibilidad era mover el imán ¿cierto? si nosotros movemos el imán vamos a tener que por un área distinta por un área, perdón, igual va a ir pasando distintas líneas de campo entonces va a cambiar el flujo, por lo tanto se genera una corriente y esa corriente acabamos de ver que es contraria al movimiento de la corriente del campo magnético que está siendo cambiado la naturaleza busca el equilibrio entonces se opone a este cambio y genera una corriente contraria esta corriente, yo no les mencioné se llama es producida por una fuerza electromotriz esa fuerza es un voltaje o sea cuando yo hago una corriente una corriente significa que estoy moviendo electrones ¿cierto? estoy moviendo partículas cargadas ese movimiento se tiene que generar a través de un voltaje ya lo hemos visto un par de veces entonces si es que yo veo que se genera el movimiento tiene que haber algún voltaje que lo esté generando y a eso le vamos a llamar fuerza electromotriz ¿ya? entonces en este caso vamos a tener que el campo está saliendo está saliendo de la pantalla y es un campo muy extenso súper uniforme en el que está saliendo y vamos a tener ahora un área acuérdense para tener un flujo vamos a tener necesitamos un área ¿si? luego el área yo la puedo ir cambiando también si yo cambio el área va a entrar menos líneas de campo en este caso entra menos líneas de campo que acá por lo tanto cambié el flujo ¿si? si cambio el flujo en este caso entran menos líneas de campo lo que va a generar este anillo es más líneas de campo la idea es tener la misma línea de campo que teníamos en un principio entonces en este caso va a generar más líneas de campo lo sigo achicando y quedo con una distancia mucho menor o sea quedo con unas líneas de campo mucho menor entonces el el voltaje que genera esta cosa tiene que producir una corriente tal que genere muchas líneas de campo ahora si yo lo reduzco al mínimo bueno tengo que generar un voltaje tal que se produzcan muchas líneas de campo ¿cierto? y este así como muy intenso luego lo voy a ir moviendo y si genero este movimiento circular en el que voy moviendo estas líneas de campo ¿cierto? voy a ir cambiando constantemente el flujo y eso genera una corriente constante no tiene que ser continua en este caso no es continua va en un lado luego al otro y así se ve como turnando pero si logramos generar una corriente alterna en lugar de una corriente continua solo moviendo ¿cierto? un anillo tiene mucho sentido luego aplicar esta cosa a gran escala y generar una corriente mucho más grande solo moviendo o el anillo o moviendo el imán ¿si? lo importante es que al cambiar el flujo yo voy a generar una corriente el campo magnético tiene que ser contrario al que cambia ¿si? y ahora vamos a hablar de las espiras que son súper importantes en esto de la electricidad ¿por qué? esta espira como les dije al principio cuando yo voy a correr una corriente por un cable por la ley de la mano derecha este genera un o sea no es una ley de la mano derecha sino que naturalmente se genera un campo magnético alrededor de esta cosa y se orientan según la ley de la mano derecha ¿si? ahora si yo doblo esta cosa y la hago circular ¿si? vamos a tener que por ejemplo en este caso aquí va a haber el campo magnético va a ir en esta cosa así como estos anillos circulares acá va a ir anillos circulares 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 entonces vamos a tener estos círculos concéntricos ahora que están cerrados entonces si lo vemos de lado vamos a tener un campo magnético en este caso si la corriente va hacia allá hacia acá el campo magnético en este caso iría como acá entrando se genera este campo magnético y acá iría saliendo se genera este campo magnético y si se fijan los dos campos magnéticos en la parte central ¿cierto? están entrando perpendicularmente y por eso les puse estas dos líneas acá este es el campo magnético justo en el medio ¿si? lo importante es que este campo magnético es generado por una espira una cosa circular ¿cierto? y genera que en el campo en la parte central de esta cosa de este círculo acá el campo magnético sea más intenso ¿si? por naturaleza por la forma en que tiene esta cosa si yo le pongo entonces corriente a este cable circular se genera este campo magnético que es como les dije recién más intenso al medio y no tanto a los lados porque se pierde acá se suma si yo le pongo más espiras más y más espiras vamos a tener un campo cada vez más intenso en función de cuántas espiras yo le ponga ¿si? si le pongo un montón de espiras acá vamos a tener un súper campo magnético que va a ir apuntando en una dirección y ese campo magnético va a ser claro más intenso en función de cuántas espiras tenga yo aquí ¿cierto? entonces aquí se nota que el campo magnético es mucho más intenso ahora esta cuestión es vista desde arriba aquí está la espira en esta parte de acá en el centro de esa parte blanca ¿si? y se nota ahora bien que en la parte central el campo magnético es más intenso si se fijan hay más partículas acá y en este caso el campo puede ir entrando puede ir saliendo puede hacer lo que quiera ¿si? o sea en función de dónde corre la corriente si la corriente va para un lado va a entrar y si la corriente va para el otro va a ir saliendo finalmente lo que les dije recién es muy útil usar este concepto de que si yo cambio el flujo voy a generar una corriente porque por ejemplo acá tengo un un campo magnético orientado y acá tengo una espira ¿si? entonces cada vuelta de esta cosa va a generar corriente según cómo cambia este campo magnético entonces si lo cambio un poquito más si le cambio en la orientación van a entrar menos líneas de campo ¿cierto? entonces si se fijan perdón aquí van a comenzar a entrar líneas de campo a esta cosa así ¿cierto? estas líneas de campo van a comenzar a entrar como van a comenzar a entrar yo quiero generar un campo que las haga salir ¿cierto? entonces voy a hacer una corriente tal que cuando suba por acá de vueltas sale el campo magnético y la corriente sigue por el otro lado eso se genera naturalmente cuando yo cambio el flujo del campo magnético ahí no estoy haciendo nada más que mover este imán lo voy a seguir moviendo y el campo magnético va a ser más intenso cada vez ¿por qué? porque antes entraban menos líneas de campo y ahora cada vez van a entrar más líneas de campo hasta que vamos a llegar a un límite máximo en el que van a entrar muchas líneas de campo y yo tengo que sacarlas todas después vamos a seguir girando esta cosa ¿si? y cada vez va a ser menos intenso hasta que llegamos a la configuración muy parecida a la inicial acuérdense que inicialmente teníamos el norte acá y el sur allá pero fíjense que lo que importa no es la dirección sino que cuántas líneas de campo están entrando ¿si? en este caso las mismas líneas de campo están entrando porque estoy en la misma configuración entonces ahora me quedo quieto no tengo que generar ninguna corriente para tener el equilibrio que tenía antes si lo sigo moviendo voy a generar un campo en el sentido contrario porque ahora las líneas van entrando en la espira antes venían hacia abajo ¿cierto? ahora van a entrar y voy a generar el mismo concepto entonces vamos a tener un imán moviéndose que va a generar corriente ¿cierto? dependiendo cómo se mueva perfecto pero lo importante es que si yo muevo un imán o muevo el área de esta cosa va a generar corriente en el cable ¿cierto? y así es como funcionan todos los generadores al final yo muevo o este de acá o este de acá a una cierta velocidad y genera una cierta corriente y así es como nosotros estamos siendo alimentados de electricidad en nuestras casas vamos a ver las cuatro principales energías que son usadas y cómo funcionan todas estas energías es impresionante que lo único que estamos haciendo es cambiar una energía potencial una cierta altura energía cinética esta energía cinética mueve esta turbina la turbina puede mover este imán y si muevo el imán y le pongo un cable al lado genero corriente ¿sí? y así es como voy a generar esta corriente que va a ir a las torres de alta tensión entonces lo único que importa en la generación de electricidad es cuánta energía tengo acá arriba para yo mover esta esta turbina ¿sí? todos los que vamos a revisar ahora todos los elementos todas estas fuentes energéticas que vamos a revisar ahora tienen una turbina que mueve un imán o mueve una espira y genera una corriente alterna y así es mágico aquí tenemos la turbina entonces el agua mientras más arriba esté va a tener más energía por eso cuando se secan los embalses es más difícil producir la energía ¿sí? por eso es importante el agua que estamos usando sobre todo en Chile porque hay un montón de lagos de represas por ejemplo en el norte en la serena hay una represa que si se seca tenemos menos energía disponible para consumir ¿cierto? entonces esta cosa va girando gira el motor que está acá arriba y el motor imagínense que este tubito este fierro está ligado a un imán ese imán gira y tenemos entonces el movimiento en la turbina esa es una central hidroeléctrica una foto de una central hidroeléctrica para que vean que en realidad no es solo una turbina son un montón de turbinas que generan mucha electricidad pero el concepto del mismo estamos haciendo lo mismo que hicimos recién moviendo un imán para generar un cambio en el flujo del campo magnético y ese cambio en el flujo del campo magnético genera una corriente y esa corriente es la que nosotros usamos ahora en los computadores en todas partes otra la energía eólica fíjense que la energía eólica es mucho más visible en la parte de la turbina porque lo que estamos haciendo es tener un aspa que gire si esa aspa gira 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 genero si es que lo tengo atado a un imán aquí dentro de este tubito que está acá dentro de esta cosa si hay algún imán o algo así yo puedo generar el cambio en el flujo del campo magnético que genera una corriente y esa corriente yo la almaceno generalmente son muchos muchas muchas no sé si se llaman antenas muchas de estas cosas dejémoslo así que generan electricidad ¿sí? y es la misma idea lo vimos recién entonces giro esta cosa hago girar una turbina la turbina gira un imán el imán genera un cambio en el flujo del campo magnético y finalmente eso se traduce en en energía o sea en una corriente ¿cierto? entonces en la anterior usamos la energía potencial del agua en la de eólica usamos la energía del viento ¿cierto? esta es la energía si no me equivoco es la energía termoeléctrica cuando ustedes les dicen bueno van a poner una termoeléctrica en no sé Copiapó Chañaral lo que hacen en realidad es tener un tener acá un gas caliente generalmente es no sé pueden calentar agua o algo así ese gas es calentado por una fuente fósil de combustible fósil por eso esta cosa es como un poco sucia en realidad no es un poco sucia es muy sucia porque para generar la energía uso mucho material carbón petróleo gas todas esas cosas que son contaminantes son usadas en las termoeléctricas ¿sí? entonces en esta termoeléctrica vamos a quemar carbón el humo del carbón tiene que salir por una chimenea y el producto de esta quema es calor ¿cierto? el calor genera vapor y ese vapor va a chocar con la turbina acá lo tengo ¿cierto? aquí entra el vapor por acá genera el choque con la turbina y cuando se genera mucho vapor junto va a comenzar a mover esta turbina esa turbina mueve un imán y el imán genera el cambio en el flujo del campo magnético y el cambio en el flujo del campo magnético genera una corriente entonces el punto es el mismo tenemos que mover una turbina como la movemos es distinto la podemos mover con agua que pase el agua se mueva la turbina se vaya el agua la segunda era el viento uso el viento en un molino ese molino genera que se mueva la turbina ahora lo que estoy haciendo es quemando gas el gas sube se acumula y después genera este movimiento en la turbina así es como funcionan las termoeléctricas y por eso en general tienen dos columnas distintas de salida ¿por qué? en una tengo que sacar el humo el agua caliente que usé para mover la turbina y en el otro tengo que sacar el humo generado por el combustible que puede ser el gas el petróleo o el carbón y por eso por las cantidades necesarias por eso generalmente no sé si han escuchado las noticias que la crisis energética se puede solucionar con el gas de Bolivia por ejemplo pero lo único que vamos a hacer con ese gas de Bolivia es quemarlo para generar energía eléctrica entonces finalmente no tiene mucho sentido porque vamos a seguir contaminando y no estamos buscando una solución limpia estamos buscando una solución a corto plazo en la que solamente voy a generar calor para mover una turbina hay muchas otras formas de mover turbinas otra forma que es un poco menos convencional que creo que no sé si la puse ops no la puse es la energía nuclear no lo está en fin la energía nuclear es la misma historia y en vez de usar carbón o petróleo o gas natural lo que hacen es estos átomos radiactivos que generan mucha energía los hacen a baja escala y esa energía se usa para calentar agua el agua hace que se mueva la turbina y la turbina genera que el imán se mueva si el imán se mueve hay una corriente es la misma historia hay otro dispositivo súper importante antes de terminar es el transformador el transformador permite cambiar el voltaje mientras yo mantengo la potencia ¿cómo se hace esto? a través de una bobina esta cosa que está acá entonces ya si se fijan estos dos cables el cable de acá y el cable de allá no están conectados están unidos por este núcleo este núcleo es un núcleo magnético con la idea de este núcleo magnético que cuando yo pase el cable por acá al medio genera un campo magnético ese campo magnético se traduce se traslada a través del núcleo y genera un campo magnético acá que dependiendo de cuántas vueltas yo tenga acá vamos a tener un nuevo voltaje ¿sí? entonces lo que hace es mantener la potencia que es lo que hace funcionar las cosas pero le cambia el voltaje entonces aquí tenemos de nuevo el concepto acá y la explicación un poco más física acá de por qué si es que yo hago acá correr una corriente se genera un campo magnético lo vimos recién si hago una corriente se genera un campo magnético el campo magnético sube por acá baja por acá no sé cuando llega acá el campo magnético genera corriente entonces de aquí hacia allá es otra corriente y eso es lo bueno yo puedo cambiar la corriente y eso me sirve para si en la central termoeléctrica en la central hidroeléctrica genero mucho voltaje por eso se llaman torres de alta tensión porque tienen mucho voltaje la tensión en general es un concepto es lo mismo que voltaje entonces si digo alta tensión significa alto voltaje es peligroso muy energético y llega esta torre de alta tensión y yo la transformo a una corriente que yo pueda usar ¿sí? que no queme las cosas ¿cierto? ¿por qué las torres tienen que salir con alta tensión? porque si salen con poca tensión como es tanta la energía se pueden quemar los cables entonces lo mejor es almacenar esta energía en forma de voltaje y luego transformarla a esto que está acá según estos transformadores a voltaje más chiquitito para usarlos en la casa ¿ya? así que eso chiquillos vamos a ver el partido ahora vamos a ganar por favor y nos vemos la próxima semana ¿ya? un abrazo que estén bien